¿Vamos a hacer todo el tiempo? Sí. ¿Cómo podemos? ¿Vamos a hacer que se lo guardara? Sí, va a ver. ¿Qué te pedimos? ¿Un pub? ¿Entre ahí para dentro? ¿Se lo quiere que están ahí, pero...? ¿Entre ahí para activar de ahí o no quitar? Ya tengo mi aire, porque tengo... No, no puede no. ¿Y aquí? ¿Para el clip de la cosa? Pero allá sí, sí, está acumulado aquí. y 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